Permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, honrar, merecer la vida y no es callar y consentir. Tantas injusticias repetidas es una virtud estímida y es la actitud de identidad eso de durar y transcurrir, no dar la vida. Muchas gracias Alejandra Casó, que vino a la decapitanza. Me toco hoy a mí una tarea muy cara a mis sentimientos, como era de agasajar a una docente que cumple 25 años de labor. La señorita María Elena Rivarola, nosotros pico. Porque trabajaste con la mente y el corazón de los niños, con el fin de hacerlos justos y más felices. Porque ofreciste a tus alumnos la oportunidad de comprender el mundo a través de la magia de tus palabras. Porque trabajaste con las actitudes, con los sentimientos, con los valores, con las emociones. Porque desplegaste la verdadera autoridad de que ayuda a crecer. Por ello, y con mucho cariño, hoy todos nos atrevemos a decirte, feliz bodas de plata, señorita Pico. Cierto, se habló de las emociones, se habló de los recuerdos, se habló de los balances. Falta todavía un tiempo para vos, pero ya va a llegar el momento de tu balance. Cuando ya tu familia, tus chicos, tu trabajo, no te necesitan tanto. En ese momento, espero que en tu haber haya un lugarcito para todos aquellos buenos momentos, para todo lo que hemos compartido, para tus comienzos en el trabajo. Dentro de mi haber hay un lugar muy grande y muy lindo de todos los lindos momentos que compartimos. Si hay algo que tengo que decir es que, si soy lo que soy hoy, es por ella y por Marta vecino. Porque la verdad que ellos lo inspiraron y si hoy soy lo que soy, es gracias a vos y a Marta. Gracias. Gracias. Si estamos a la mano porque yo no me acuerdo. La llena de la moria. Juntas no trabajamos mucho tiempo en un aula, en una institución, pero sí compartimos muchos momentos entre escolares y familiares y el tema muchas veces fue la educación y eso me fue demostrando que dejaste muchas huellas. Y huellas de esas huellas que son muy profundas y que por ahí son las inédotas que me han contado algunos que te han tenido alguna vez. Como por ejemplo, un día que tenías que dar una clase del otoño y el aula apareció lleno de hojas y la seño tiraba entre medio de esas hojas. Bueno, también las dejaba hoy yendo que limpiaron después, pero... Bueno, otras veces que te has quedado hasta las altas horas de la noche, haciendo manzanitas así paradas para sorprender a los nenes o buscando un poema porque para el día de la madre... No tenía ganas de llorar, entonces me enegué. Dije que no. Y ahora cuando vengo a saludar, me colocaron así el micrófono y me dicen que digan las palabras. De Marcela, tengo que decir que en realidad, primero no fue Marcela, fue la esposa de Carlitos Sanzotera. Éramos un equipo en el Jardín 905 y nos dijeron, salió un movimiento anual docente y viene a nuestro jardín la esposa de Carlitos Sanzotera. Era así, era la esposa de Carlitos Sanzotera. Y después la conocimos, a Marcela, y como contaban hoy las chicas, vino como un ventarrón a tirar hojas los días de otoño. Y en especial mi vocación de ser docente la aprendí o la mamé o la sentí por mi tía María, que está acá, que ya es asistente educacional. Y yo trabajaba de voluntaria en Bagel para ayudarla y así me vinculé con la educación especial. Así que gracias chicas de la Escuela Especial este año por recibirme. Gracias a las chicas del jardín que me siguen aguantando y que me van a tener que aguantar unos añitos más. Y gracias a esos maestros, soy lo que soy. Y los defectos que tengo, esos son culpa mía. Les pido perdón. Y bueno, y ahora sigo aprendiendo, porque en esto de ser docente todo el tiempo estamos aprendiendo. Aprendo de mis hijos, aprendo de mi marido, aprendo de estos niñitos, de mis compañeras. Te valoro tanto, Corina, que te conocí este año en todo lo que haces, todo lo que haces en Castilla, todas las metas rurales. Después de este año conocí a Corina y a Mariel y me encantó porque me conectó con mi mamá, que se quedaba las cuatro horas sentada en la camioneta o haciendo cosas en la escuela para que nosotras estudiáramos. Así que estoy más que feliz en estos 25 años, voy a seguir un poquito más. Y bueno, esta frase, cuando aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Así que esto es de seguir y seguir y seguir y seguir avanzando y aprendiendo. Gracias a todos, chicas, las felicito. Me encantó las del 5 y las del 1. Cuando me convocaron, comencé a pensar qué decir, porque realmente a Chachi me unen muchísimas cosas. Me une la profesión, me une el amor a boca, me une el amor a esposa. Entonces son muchas cosas sumadas a todas las que vivimos en el jardín. Eduardo Galeano decía que los científicos decían que los seres humanos estábamos conformados de átomos, pero que él creía y confiaba en que los seres humanos estábamos conformados de historias. Y yo también creo eso porque, digamos, vivimos múltiples historias, todos nosotros en distintos aspectos de nuestra vida. Y siempre hay alguien con el que estamos más conectados, por ahí estamos alejados. Pero bueno, la señorita Chachi construyó su historia en el jardín 903. Llegó muy jovencita, era novia en ese momento. Y entonces estaba llena de sueños, como toda la gente que recién llega. Y ahí en el jardín construyó un mundo ideal para los niños. Y trabajó en el mundo real de los adultos, tratando de solucionar, de apoyar y de estar siempre atenta a todo el que necesitaba algo. Fue muy trabajadora, muy compañera. Y en el jardín vivió muchas historias hermosas. A veces también tuvimos historias tristes. Pero bueno, todo se superaba porque éramos un grupo hermoso. El jardín 903, del que fui directora, en una época fue maravillosa para todos los que estuvimos ahí. Hay múltiples historias de la señorita Chachi en el jardín. Pero voy a contar una que tenía que ver con la merienda. En el momento de la merienda, la señorita Chachi tenía un CD con todos los goles de boca de la temporada. Y los ponía a la hora de la merienda. Gol de boca, y gol de boca, y gol de boca. Y había un nene que le decía, señorita, ¿siempre gana boca? Porque él venía de una familia donde todos eran hinchas de rivera. Fue tanto, tanto lo que escuchó esa criatura, que se convirtió en un fanático hincha de boca. Y en la familia Acuña, es el único niño que es bostero. Una concreción. Así que siempre estuvo, siempre estuvo atenta a todo lo que sucedía. Y ella construyó un mundo mágico. Y lo siguió llevando como una peregrina por todos los lugares donde estuvo. Para mí fue una aliada, una compañera, una amiga. Y bueno, estoy feliz de poder estar acá compartiendo este momento. Y compartiendo con un montón de compañeras. Que las conocí trabajando, las conocí afuera. Pero que dentro de este jardín tengo un montón de amigas, un montón de compañeras que la vida me regaló. Y que me fue gracias a la educación. Con ella compartí muchos proyectos, muchos sueños. Y por eso estoy feliz de estar en el jardín. Y estar justamente en el Día del Maestro. Yo estoy jubilada. Así que un beso grande a todas, a todas las chicas. Claudia, Teresa, a todas. Porque formaron parte de mi vida. Y lo más importante, Chachi, que fue la maestra más amada por mis tres hijos. Hace 26 años que nos han unido las sincronicidades. Nos hemos encontrado en lugares, tiempos y circunstancias. Las circunstancias siempre fue la mora de la docencia. El primer encuentro que tuve de Tere fue... Estábamos en la plaza, en esos eventos escolares eternos que siempre tenemos los docentes. Tere venía de uno de sus mejores momentos en la vida. Venía del registro civil, del brazo de Julio. Yo me acuerdo toda la rosa. Ella dice de salmón. Pero bueno, dejemos las cosas. Justamente la docencia me permitió ser una observadora de toda su trayectoria escolar. Muy jovencita, fue presidenta del consejo escolar. Y pude observar toda su capacidad de gestión. Con su amiga del alma, Roxana, muy joven las dos, donde gestionar sin recursos no era nada fácil. Buscar oro abajo de las piedras sí que fue una tarea, Tere. Después compartimos, cuando fuiste directora de la Baja. La Baja que existe en el jardín. Tiene miles de sorpresas en los bolsillos. Y un abrazo que abraza. La vida es sorpresa. Soy feliz, soy feliz. Vamos a ver la presión. Bueno, conozco a Claudia de hace muchos años, muchos. Pero empezamos a compartir el trabajo en el año 2001, cuando titularicé en la Escuela 4, que casi es nuestra Escuela 4. Trabajamos muchos años juntas y la verdad es que si tengo que describir a Claudia, tengo que decir tantas cosas lindas, pero tantas, hay algo que la caracteriza mucho, que nos ha marcado a todos los que hemos trabajado con ella y es el profundo optimismo. Ella siempre está feliz con todo, ella siempre está contenta con todo, es una respetuosa de las autoridades, es una trabajadora. Y sobre todo es una excelente profesional. Cuando uno habla de profesiones, uno puede ser y si hubiera un espejo que reflejara el alma de la gente, cuando me mirara en él, me gustaría ver tu reflejo. Pero bueno, yo voy a hablar de vos. ¿Te acordás cuando nos conocemos, Marta? Me trataste mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Sí, ese trapito sí. Yo te hice una pregunta en un acto público, toda amable, me ladraste. Pero bueno, Dios quiso que te pusiera en vida y que a partir de esa respuesta nos hicimos amigas, transitamos caminos en el trabajo, en la vida privada, con Mirano nos conocemos, ya sabemos lo que piensa una de la otra. Entonces yo como amiga te digo que sé en qué emoción estás, y te digo que sé que estás muy feliz porque no solo cumplís 25 años. El 31 de agosto te jubilaste. Entonces la felicidad es doble. Sé los proyectos que querés, aunque algunos no me los contás, pero ya te conozco. Y como casi hermana, como una hermana que no tengo, tengo que decirte que has estado presente en cada momento justo en el tiempo. Acá vinimos un poquito en equipo porque una de las virtudes de Silvina es trabajar en equipo. Ella siempre dice que si por algo no está, siempre está y estuvo, los papeles tenían que encontrarse. Por eso decidimos pasar todas juntas. Tiene muchas virtudes. Una de las que vamos a destacar y que destaco yo es la paciencia. Que me tuvo a mí, que estuve 5 años con ella, y la paciencia con todo el mundo. Pero las dejo a las chicas para no cansar. Gracias Silvi. Bueno, yo qué puedo decir, trabajo todos los días ahí con ella. Siempre de buen humor, siempre con optimismo, siempre resolviendo problemas, trabajando con responsabilidad. Nos hace sentir en un buen clima de trabajo a todos, entonces eso es mucho. Teniendo en esta carrera un montón de compañeras y algunas personas tan especiales que se transforman en amigas. Amistad que hemos sabido defender y conservar con el paso de los años y de los frentes de tormenta. Y lo recuerdo todo. Recuerdo cuando trabajabas porque ibas turno vespertino a la fábrica y salías muy tarde. Recuerdo que te esperábamos en casa para que cenaras algo calentito antes de dormir. Recuerdo que en la escuela 7 desempeñábamos distintos roles. Vos eras la secretaria, yo era la encargada de los actos escolares. ¿Y Sandra González se fue? Sandra, no me acordé. ¡Vamos a respirar! Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a respirar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Solo quiero ser tu héroe Y por querer hacerlo bien me sale mal Pero quédeme igual Esta noche olvidemos Los dolores y brindemos Por la libertad Por toda la vida Por las cosas que pasamos Por lo que vendrá Porque nada ni nadie nos va a separar Porque vemos las cosas desde otro lugar Sé que seguiremos juntos a través del tiempo Que iluminarás por siempre mi mundo violento Que piensas en mí, sonríes en este momento En otro lugar, vamos a festejar Esta noche olvidemos Los dolores y brindemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!